...5, no de... Ah, no, eso es un suyo Doble de 5 Eh... Yo probaría como No, quisiera decir que en este 7 kilos Tenemos 4 Lo mismo con que ahora vas a tener Esto está con 6 Después se dé que No, yo probaría con 7 Con 7 Llevaba unas pastillitas más ahí al borde Yo voy a entrar un Así que Yo sé que me encauce Yo sé que también Con 10 Con 10 No, es el último Con 10, ¿qué? Con 10, ¿qué? Con 10 Con 10 Con 10 Con 10 Son de 10 años Están caminando, cabeceando como un lobo Ya, no, no La bolsita de nylon, esa estaba ahí, Dando, ¿no? Allá, mira, hay una blanca ahí. Ah, la tengo en el equipo, mirá. Es bueno, fíjate. No, porque tiene que cerrar. Esta la tengo en el equipo. Y tenía otra y se me voló. Pero bueno, igual no hizo mucho caso porque se va a poner con el amigo. ¿Lo probaste o no? Alta facha. Alta facha.